hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en anterior capítulo nos ya hemos llega ya hemos descubierto al culpable de la carta de amenazas y era tizips que no es tizips sino rumpel con la forma de tizips suplata suplantándolo que no lo sé decir bien y ahora estamos en la estación riverside porque se ha levantado el puente levadizo y supongo que es obra de piruja y maruja y ahora vámonos a entrar a la estación riverside con la llave de la estación y aquí hay una especie de medalla pero no la puedo acceder por el momento mecanismo de elevación devolver la llave al despacho necesitará una llave del ascensor ahora de entramos hay que curiosear lo que se vea no es cuestión de explorar vamos explorando aquí hay un mecanismo y ahí está las escaleras y nos transformamos de nuevo en un rollo para poder pasar por debajo aquí hay otra cerradura que supongo que necesitan una llave esta estación se ve muy vieja y hay unas nubes doradas que paso de ellas bueno sin querer queriendo le di el primer golpe y vámonos vamos a cambiar compañero como el nuevo enemigo que gumarina los describa es Ruf Puff un miembro de la familia de nubarrones Puff aunque este tampoco es el peor de ellos punto de corazón máximo 7 poder de ataque 4 poder de defensa 0 atacan cargando su cuerpo y lanzando rayos fulminantes ten cuidado de no tocar esas nubes cuando estén cargadas eléctricamente buena defensa Mario esto me huele a problemas voy a cambiar de compañero a Viviana y que hagamos transparencia y ahora sí no no hay bingo uy se ha cargado eléctricamente y están lanzando unos rayos buena defensa uy bueno esta vez nos causó un poco de daño ahora vámonos con el martillo listo buen golpe Mario y ahora es turno de Viviana no hice el combo acrobático y está ardiendo y ahora nos vamos a ver nos cargamos a este nubarrón no hice el combo acrobático pero da igual acabamos con el nos cogeó de sorpresa vamos con la llamarada y está ardiendo y vámonos con el martillo giratorio y acabamos con los dos al mismo tiempo pero no servirá de nada porque acabamos con ese nubarrón como extrañaba las batallas todo ese tiempo en el tren no había batallas ahora vámonos y saltamos esta cosa es bastante troll las plataformas giratorias pueden ser bastante troles como ven son bastante trolls las plataformas las plataformas ya ya veo hay que saberlas estudiar con determinado seguimiento hay que saber calcular el timing ese todavía no ups me pasé de la mano otra vez tengo que esperar a que ya se detenga una antes que la otra y no a esta esos gringalana es como que puede ser un problema para pasar ¿por qué no salta? supone que le di el A supone que le di el A ups casi pero voy cogiendo el truquillo ah claro la la el la otra plataforma es la que me bloquea ups pero no puede ser bueno como plan de emergencia Rechabru nos puede ayudar si al fin y yo menos mal que no como que no hubo necesidad de usar a Rechabru tenemos una una saltamos y vámonos revoloteando uy ah claro la plataforma what pero que y esperemos pero que no revoloteo se da problemas del timing no salta claro en los bordes no salta y llegamos al fin creo que ya no necesitamos esas plataformas la llave la llave de estación la abrimos la parte de la estación es bastante molesta uy esquivamos a estos pukis what no lo no nos dio tiempo de escapar ahora vámonos a darle buen golpe y listo y listo tardamos a dos vamos a darle más puntos puntos de estrella genial dinero tenemos que ir rápido Ah, genial, un sol Damos un doble salto a esta nube Y listo, acabamos con ella Y Resauru Lo engulle Bueno, este Pukki no es de los que causan mucho daño La verdad Y acabamos con Pukki Ya casi nos falta poquito para subir de nivel En esos RPGs de estos Ah, aquí, una moneda Más monedas Por ir por monedas Es que me pasa lo que me pasa Vamos a hacerle doble salto a Este Acabamos con esta nube Y Resauru Lo cambio por Goomarina Por una simple razón Vamos a escribir A estos Pukki venenosos Es un Pukki venenoso Ni más ni menos Que lo indica su nombre Punto de corazón máximo 8 Poder de ataque 4 Poder de defensa 0 Lo más molesto de este enemigo Es que perderemos Pse sino Punto de corazón sino Envenena Además Como se aprecia A simple vista Tiene un cuerpo cubierto De espinas Por eso no se le puede saltar encima Y para colmo Esa risita Bueno Para acabar rápido Vamos a utilizar El ataque estelar Listo Tres Escuché como Vaya si que manejo muy mal La estrella Pero igual Acabamos con los tres Al mismo tiempo Y justo a tiempo Subimos De nivel ¿Cuál voy a subir? Los puntos De Flor Mismamente Así atacamos más Con ataques especiales Ups Bueno No nos vamos a librar No nos vamos a librar Fácilmente De estas cosas Vamos Con ataques Estelar Espero manejarlo Mejor Uno Uno Dos Y listo Y ganamos Más dinero Más dinero Más dinero Y más dinero Dinero Y más dinero Y más dinero Y no logré coger Más moneditas Pero Da igual Al menos Nos decidimos De esos enemigos Que se Meten en nuestro camino Y tenemos Nuevo sol Para que vayamos Rápido Aquí un Eso es trabajo Para Claudia Ah Nos falta Esto Y ya Como era Como estaba De viejo Este Esta estación Uy Ups Nos metimos Esto Da más rollo Vamos Con Una habilidad especial Terremoto Hacía mucho Que no lo usaba Bien Guay Super Ups Si Buen golpe Buen golpe No puedo hacer nada Así que Vamos a saludar Y que Claudia Haga el resto Con la chuchón Y Y plof Y listo Ganamos Bueno El tesoro No importa Ole Rápido Rápido Antes de que nos coja Es cuestión De probar Esto es como Un laberinto Es como Una especie De billar A ver si llegamos Bueno Ya va siendo Mejor lo dejo Por ahí Y Vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle Click al botón Me gusta Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete a su video Todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A JDP Gameplays Optical Violet Mati309 Dere Mari Garby7A Carla Velasquez AluGames ZucarusGames Historia de Terror Con OncoWilly Y MachuJunGamer Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Chau